Esta semana en Capital de los Simios A punto de perder a su miembro tras chocar mientras le practicaban sexo oral Ajá, y del sueño del pibe a la pesadilla Esa es Gordito Linto, el delincuente que se disfrazó de mujer para intentar fugarse de la cárcel Conozco algunos que se disfrazan también, ¿eh? Sí Mujer fue acusada de matar a su esposo cuatro días después de casarse con él A miércale, la viuda negra En Pero como tan weón Joven admite que destruyó obras avaluadas en 5.1 millones de dólares porque se enfadó con la novia Le salió caro el celo Sí Niñera que lanzó a un bebé por la ventana dijo que lo hizo porque estaba en una realidad paralela Ajá, la loca ¿Están viendo mucho Netflix tú, eh? Sí, yo creo Mucho Stranger Things Claro Tenemos la red de Chile al día Todo esto y mucho más ¿En dónde? En la capital de los simios Oh yeah Oh yeah Oh yeah Don profe, ¿cómo está? Yo muy bien, muy bien Ya completamente recuperado de mi voz Así que si escucha una voz de mierda, esta mi voz normal Juta, da gusto escuchar que en este país alguien está bien Todavía, aún Aún, profe Bueno, después de 4 de septiembre Ojalá que alcance para todos la mierda Claro Es que ser optimista Como decía el Coco Legrán Sí, pues, profe Oiga, una semanita más Una semanita aquí junto a la capital de los simios ¿Capítulo 10 ya? Capítulo 10, pues De este año Exactamente Año difícil Año complicado Bueno, se han venido varios años complicados, ¿eh? Sí, bastante complejo Sí, y vamos a la misma No, no creo, no sé Ahí vamos Espero que no Pero como siempre tenemos la vuelta al mundo En este primer bloque, profe Oh, sí, sí Mira, yo creo que este debe ser el sueño del pibe Pero que de verdad termina mal Termina muy mal Oiga, sí, porque un sujeto estuvo a punto De perder su miembro tras chocar Mientras le practicaban sexo oral Ay, 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 tiene que haber sido muy bueno eso O el guay no sabía manejar O... no sé Pero... Que habla 8 ocho mierda Acá por lo menos estamos viendo la foto en el portal Donde está la noticia Que he hecho mierda ¿Qué importa el auto, eh? Ah... Lo que importa el guay año, güey En todo caso El auto lo voy a pasar por el seguro Perdida total Le devuelven otro Claro, pero y el guay año No, el guay año no Oiga, ¿se acuerda de ese caso de una mina que le cortó el guay año a un loco? Pero eso fue hace años Sí, fue como bien famoso Creo que fue antes de que hubieran redes sociales Sí, me parece que sí No sé si se acuerda Sí, pero es que yo vi varios Había uno que... una mina que le había cortado con un cuchillo Sí Que era porque el loco llegó borracho Y parece que se había metido con otra Entonces la mina dijo Ya, ¿qué tal esta cuestión? ¡Pah! Y le cortó la cuestión La guarifa Uy Y se lo dio al perro Claro El gato andaba guayando con la cabeza Si no es mío, no es de nadie Claro Y había otra que sí se lo cortó de un mordisco Ah, esa era golosa, sí Esa era golosa, sí Ay, ay, ay Sí, po Uy De solo pensando me llega a dar miedo Vamos a ver si esta tenía placa de oro parece Porque para cortarla Un hombre está a punto de perder su miembro Luego de sufrir un accidente de tránsito Momentos en que su pareja le practicaba sexo oral Guajo, mira Yo creo que a la flaca por el momento le vamos a llamar Cindy Oye, está bueno el corega Sí El hecho ocurrió esta semana en Tamaulipas, México Cuando la camioneta en la que se transportaba la pareja Se estrelló contra un poste del tendido eléctrico Tiene que haber sido justo al final Claro Al momento del impacto La mujer hirió accidentalmente a su pareja En su miembro con sus dientes Mientras que ella perdió varios de ellos Viste, ahí está por Cindy Sin dientes Oh Me acordé del chiste de Michael Jackson Oh Uy, si ves, está terrible Funaki Muy Funaki ese chiste ¿Ah? Muy Funaki ¿Se acuerda de ese chiste, no? Sí No sé si lo podríamos contar aquí en este programa No, no lo contemos Mejor que no La policía y servicios médicos llegaron al lugar de los hechos Encontrando al caballero con los pantalones y la ropa interior bajada Así como con heridas de gravedad en el pene Ay, señor Pero si sabe, no crece de nuevo No es como los dientes Que crece dos veces Hay que tener cuidado Ambos fueron trasladados a un hospital En donde los médicos que los atendieron Aseguraron que por esta ocurrencia El hombre estuvo a punto de perder el pene Ah, miércoles Las autoridades informaron que al parecer Todo indica que al momento del accidente La pareja se encontraba en estado de ebriedad Ah, más encima, po Ahí está Esto explica muchas cosas Se hicieron los palientes Sí, po Así como Oye ¿Y por qué no me...? ¿Por qué no vas a ir a cambio mientras manejo? Te pago 100, 200 lo que quieras Claro Mira, cerca de la balanca de cambio Tiene 5 velocidades Si queréis, le doy un besito No sé, po Claro Chicos, a tener mucho cuidado con esto Porque para qué estamos con cuestión El sueño del pío, ¿no? Sí, pues Oiga, pero por último ya Si vais a hacer la par Tiene un sitio de diazo No sé, po Es que ahí te pueden hacer portonazos Sí, po Pero es que es como ir Es como ir escribiendo whatsapp, po Profe Claro ¿Te imaginas hacer un portonazo Mientras estás ahí dándole? Creo que ha pasado, ¿ah? Yo creo que ha pasado A más de algunos le han quitado Mientras El auto Mientras le está poniendo El sitio de diazo Yo me acuerdo que la gente Tenía como dos lugares Por lo menos acá en Santiago Ideales para ir a hacer Canche en canche en el auto Uno era el aeropuerto Por el camino Lobosa Y el otro era el sector de la pirámide Ahí en Américo Esposio arriba Y en las dos partes Los locos llegaban a A saltar a la gente que estaba ahí Sí, po En la pirámide ahora No hay mirador No, por lo mismo Claro Ahora, los más valientes Se iban al Cerro Renca Pero ahí ya tenés que ser valiente Para subir para allá No, ahí ya No sé si valiente o caliente A donde está A donde está el cartel de Renca De ahí lleva, ¿no? Un poquito más arriba Ah, ya No, po Oiga, yo voy a dar un dato Yo de repente salgo a A pasear el perro Ya Y por acá La casa se puso Un polideportivo Grande la verdad Y al frente hicieron un estacionamiento Pero no El estacionamiento No le pusieron luz como tal Ajá Solamente se ilumina con la luz Del poste de la calle Entonces Queda muy Oscuro Y yo he pasado por ahí Y hay varios autos ahí Que están haciendo Cagar la homocinética Y yo Pute que le salió bonito Claro Haciendo pruebas de amortiguadores Sí Por supuesto No Y he visto también Manos tipo Titanic Ahí también En el auto Así que Ahí también Tengan cuidado Porque Para ese lado No es muy bueno Otro lado donde yo he visto Que también pasa lo mismo Es en Neptuno Llegando a Pajarito Hay un parque ahí Neptuno tiene cuatro pistas Y no anda nadie A esa hora En la noche Por ahí No anda nadie Entonces los autos Se estacionan ahí Hay unos sauces Que convenientemente Baja mucho el follaje ¿Eso es donde están Las Los talleres del metro? Sí Al frente de los talleres del metro Al frente de Mundo Mágico Ah ya Pero me parece que ahí Es un lugar de travesaño Bien Mundo Mágico Creo que está abandonado ¿No? Ahí Bueno si no quieren hacerlo En el auto ¿Se pueden meter al Mundo Mágico? No, no Ahí está la Ahí está la Corporación de Educación Y de Deporte Salud me parece de lo bravo Y yo igual Iba a dar una advertencia Para ahí Para que Tengan cuidado Con las torres del estado internacional No se les vayan a meter en el foto Es verdad que todavía está El Chile en miniatura Sí Es que era bacán Esa cuestión Cuando uno era chico Yo me acuerdo que Era bueno Pasaba por ahí Como en un trencito Y claro Estaba las cordilleras Estaba bueno Chile en miniatura Y la parte del estadio nacional Era como la más alucinante Así como Y se veía Bueno Estaba a escala Muy bien hecho ese estadio nacional Pero yo era pobre En ese entonces Pues profe No podía ir Yo lo veía desde afuera O por la tele nomás Ya Y en ese tiempo Compraba el aceite por manchas El té por Plastificada Las bolsas de té Sí Las marraquetas Por mascadas El papel higiénico Lo da y vuelta Sí Y lo sacaba en el techo Una hueá Sí Oye yo me acuerdo Que en ese tiempo Estaba la famosa rendidora Y que los hueones Sin asco En el comercial De té supremo Decían La rendidora Y los hueones Le colocaban a una taza Después sacaban la bolsa La ponían en otra taza Le echaban agua Y después la sacaban a otra Y a una tercera taza Oye pero Si era rendidora Esa hueá Sí Pero usted de mierda Te quedaba sin sabor Si era puro colorante Esa cuestión Bueno no creo que sea peor Que el que hay ahora En todo caso El que hay ahora Pero es que El té que hay ahora Es que los tés que hay ahora Te alcanzan por una taza nomás Bueno que ahora Tomamos en tazón Antes existía la taza chica Yo me acuerdo de las casas Ahora todas las casas Tienen el tazón De tres cincuenta Claro Ahí con su medio pan de margarina Uuuu Pan con margarina Es verdad hueá Y cuando había plata La mantequilla La mantequilla era para los cuicos Sí La mantequilla era para los cuicos Cuando había plata Le echaba ahí su laminita De morta de la lisa No turín Turín o copa Yo no Sí pues profe No no Yo no alcancé a A degustar esas delicatessen Bueno Me acuerdo que cuando era chico La morta de la lisa Costaba como tres cincuenta El cuarto Y el turín y la copa Como gamba setenta Así Lo más cómico Es que claro Te comía ahí una Una lámina de morta de la lisa Y después te tiraba ahí unos chanchos Pero eran más hediondos Que la cresta Dejaba ahí todo pasado Pero esa hueá Era pura grasa Pues profe Coe ha traído Un pedacito De cecina Estaba la morta de la lisa Y la morta de la alemana Claro Y la alemana sí que venía Con restos de Parecía que eso acá es Esa cuestión Sí pues Oiga profe Estamos viviendo del tema Ya estamos en La Vuelta al Mundo Podríamos hablar de esto Todo el programa Pero Romantizando la pobreza Estamos en La Vuelta al Mundo Exactamente Es que se nos viene Profe Si ya hay almacenes Ya que están vendiendo El aceite suelto En la soccer por cucharadita Exactamente Como la prensa también Lo está romantizando Por eso Estamos hablando Claro Pero estamos en La Vuelta al Mundo Profe Tenemos la segunda noticia De La Vuelta al Mundo Oh sí Esta noticia viene Desde Paraguay Paraguay Oiga Sabe que los niños O los jóvenes No sé Hacen memes con Paraguay Sí Que Paraguay no existe Exactamente Es que es como Rancagua Como Nancaba 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 Era traerle pesado Pero sí Dicen muchos Que Paraguay no existe Pero Bueno De ahí viene esa noticia Porque un país chico Sí Por eso Dice Gordito Lindo El delincuente Que se disfrazó de mujer Para intentar fugarse de la cárcel Pelucas Uñas postizas Falsa Perdón Falda Y prótesis Le bastaron para salir Por la puerta principal De la prisión Pero lo atraparon A tres cuadras de ahí Ahí se alcanzó Se alcanzó a escapar Sí Tendría que haber apretado Nomás César Ortiz Conocido como el Con el alias de Gordito Lindo Se disfrazó de mujer Para intentar fugarse De la cárcel de Tacumbú En las afueras de Asunción En Paraguay Está preso hace más de tres años Por robo agravado Tras su recaptura Se produjo un motín En el centro penitenciario De Reos Que hace parte Del clan Rotela Que exigían Que el ex prófugo No fuera trasladado A otra prisión Su esposa También dijo a los medios De ese país Que corre peligro de muerte No obstante Las autoridades decidieron Enviarlo A otro reclusorio ¿Cómo se disfrazó De mujer dentro de la cárcel? Gordito Lindo Aprovechó el día de visita El pasado domingo 29 de mayo Entró a una habitación Privada con una mujer Y allí se puso Peluca Uñas postizas Un brasier Falda Joyas E incluso se maquilló ¿Qué tal? Toma Me lo imagino así Con la mea barba Todo maquillado Y diciéndole a la mujer Permiso mi jandar Poco después salió Por la puerta principal De la prisión Con un tapabocas Tal como lo muestran Vídeos que circulan En redes sociales Oiga pero Para haber llegado A la calle Claro No había avanzado Más de tres cuadras Cuando la policía Lo recapturó Por la fuga De gordito Lindo Fueron arrestadas Otras cuatro personas ¿Y por qué no fueron Más vivos en ese sentido Los que fueron a buscarlo? Porque tendrían que Tú he tenido Un auto a la puerta No sé Porque supongo Que si lo atraparon Tres cuadras Más adelante Era porque se fue caminando En todo caso Bien weón Sí Harto weón Porque pescáis Un auto sin patente Apretáis wea Y chao Fuiste bueno No sé por qué Si me imagina Que los gendarmes paraguayos Vieron al loco Saliendo de vestido mujer Y a alguno le gustó Dijo ¿Sabes qué? La voy a invitar a salir Weón Y la fue a buscar ¿Ya se dio cuenta Que era el weón? Claro El loco le dijo ¿Qué te pasa con Chito? El gordito lindo Claro El gordito lindo Oiga pero pasaba Viola Oye no te pueden En todo caso No podés tener un abogado Como gordito lindo En la cárcel Weón Eh Para mí que se le cayó El jabón varias veces Sí Pues no sé Tenés que llamarte El pato escopeta El carenata No sé Claro El chico Cazuela El chico angustia El chico angustia Claro Pero no el gordito lindo Es como pa' que te roleen Adentro No sé Por lo mejor Lo tenían de señora Lo disfrazaban Adentro Dijo Ay te estaré acostumbrada Dijo No Por el mes del orgullo gay Eh voy a hacer esto Claro Pero tres cuadras Sí tenía razón Tendrían que haberlo esperado Con un auto Pa' que hubiera Por lo menos No sé A ver Sentido ese aire fresco Que le podía dar la libertad Es que ahí está Profe En Paraguay Como no existe Paraguay Los autos tampoco existen Ahí está Estaba esperando el coleto La micro Claro A lo mejor no tenía plata Para la river Oye A mí me parece que en Chile También hubo un parque Se escapó en Valparaíso Así Con la misma técnica Sí Escapados Que se escaparon vestidos de mujer Pero eso sí lograron escaparse Bueno Fueron recapturados Como dos semanas después Pero lograron salir Yo conozco otra noticia Es de otro país Pero era de un tipo también Que era un poco más conocido Y era como peligroso Bueno También en una visita Le entregaron una máscara de látex Ya Y el hueón se disfrazó Y se puso teta Se puso una máscara de mina Y el hueón pasaba a piola Ya Pero Lo que notaron los gendarmes O los guardias que eran de la prisión Es que la máscara no tenía cejas El hueón se le olvidó Se le olvidó dibujar las cejas Pequeño gran detalle Claro Entonces lo cacharon al tiro Chau Y qué pasa si uno sale con una máscara de anónimo Bueno No te dejan pasar Yo creo que sí Que pasa el piola igual Sí Pasa el piola Chau Está así con el gordito lindo en Ecuador O sea en Ecuador En Paraguay Viste que no existe Paraguay No pues Oiga Pero también tenemos la última noticia de esta vuelta al mundo Porque tenemos una mujer que fue acusada de matar a su esposo cuatro días después de casarse con él ¿Para qué te va a matar? Por la plata Por la plata Sí Sí Dijo que fue un hombre Dijo que fue un hombre quien disparó contra su marido Pero las autoridades no le creyeron Ya estoy sospechando aquí en Estados Unidos Oye Oye hay una foto Y la loca tiene una cara mala No No si Era porque a lo mejor salió mal nomás Ah Te faltaron los Puede ser Dice Amber Rosales de 30 años fue acusada de disparar y matar a su esposo dentro de una camioneta Apenas cuatro días después de casarse con él en Denton, Estados Unidos Ahí está Oye pero Se llama Amber Eso lo explica todo Eso explica muchas cosas Todas las Amber son iguales Locas Sí Ahí está Pero mira Es Rosales Lo más probable es que sea latina Así es que Yo creo que se casó con el loco Para obtener la nacionalidad Y después se lo pidió A lo mejor era la Era la enana en la otra Claro Mira no sé por qué se imagina que Puede ser algo parecido a la ucraniana La ucraniana se va a casar con el loco Y ups Se va a morir Pero la ucraniana se fue con el loco Sí porque todavía no se casan No le pegó Pero no le pegó un balazo Ah Pero y si se casan Ah ¿Cuándo? Y esta cómo se va a casar si ya le pegó el balazo Ah no Porque esta ya se había casado Ah ya se había casado de vera Puta No le sirvió de nada en todo caso Que un hombre se acercó al vehículo Disparó contra su marido Jeffrey McBride de 31 años Y luego arrojó el arma dentro de una camioneta Los oficiales localizaron la camioneta accidentada Que estaba ocupada por un hombre inconsciente En el asiento del conductor Y una mujer en el asiento del pasajero Indicó la policía de Benton en un comunicado El esposo fue trasladado de urgencia A un hospital donde falleció Producto de herida de bala en el abdomen Rosales dijo que un hombre Le disparó a la víctima desde la puerta del lado del pasajero Y arrojó el arma al camión antes de huir Después de recibir el disparo El conductor estrelló el camión en un patio cercano Agregó la policía en el comunicado Ya juráis O sea justo va a llegar un loco Justo por el lado donde está ella Y no le va a disparar a ella Le va a disparar a él Claro Es como bien poco creíble Oiga estos locos gringos son de gatillo Pero sé que esta loca la cagó Porque no leyó el libro de cómo matar a tu esposo Claro tendría que haber seguido el pie de la letra Claro pero de la hora también cayó presa Así que chucha no nos asustó mucho No Rosales dijo que un hombre le disparó a la víctima Bueno en esa parte ya la vi No obstante las autoridades abrieron una investigación Y ejecutaron órdenes de registro Hablaron con testigos y familiares Y revisaron los videos de las cámaras de vigilancia Del sector donde ocurrió el hecho De acuerdo a los investigadores La declaración de Rosales fue inconsistente Y sugirieron que ella fue la única persona presente Por lo que la creen responsable de matar a su esposo Jeffrey McBride La sospechosa fue arrestada y acusada de asesinato Se encuentra recluida en un centro carcelario Y se le fijó una fianza de 500 mil dólares O sea que con medio millón de dólares sale Sale libre ¿Sí? Pero si mató al marido Posiblemente por la plata No va a querer gastarse esa plata en fianza Porque esa plata no la recupera Pero es que ya los crímenes de O sea los crímenes como tal Se condenan con bastantes años Sí, es que no sé Que habrá estado pensando A lo mejor pensaba que estaba en una dimensión paralela Como en la noticia que vamos a leer en el próximo bloque Pero habrá sido ella ¿no? Es que bueno, si no había nadie más según las cámaras Era un fantasma El que disparó Y dejó la pistola ahí Pero de repente podemos tener hechos paranormales Sí, pero es muy raro O a lo mejor fue ella misma que le cambió la personalidad Está con complejo personalidad múltiple ¿Onda Irene y yo y mi otro yo? Claro, onda fragmentado Eso no existe ¿no? El... O es para justificar No, el fenómeno de disociación de la identidad que se denomina así existe ¿Sí? Es real, es real Pero obviamente tiene que ser clínicamente comprobado No es fácil pasar la mula Claro De hecho nadie pasa la mula con eso Bueno, si estuviera Bóric allá Nadie podría tener armas Así que estas cosas no pasarían Claro Estas cosas pasan porque te dejan tener armas libremente Exactamente Oiga, vamos a una pausita Y volvemos con el segundo bloque de la capital del Senado Sí Tú que te dejan tener armas Así que ustedes mientras están hablando Te dejan tener armas criticizing las personas ¡Gracias! Gracias.